Bueno, la pregunta es que, ¿Cuál Timbiriche te gusta más como cantante? Y bueno, están en la pantalla Sasha Sokol, Paulina Rubio, Edith Márquez, y por supuesto, Thalía. Y la ganadora indiscutible, como ya lo dije, es más, dilo tú, Alex, dilo tú. Edith Márquez, o sea, ¿Cómo no va a ganar la reina de los palenques, la gran voz de Timbiriche, ¿No? Porque además de estas cuatro mujeres, de estas cuatro opciones, ninguna tiene la versatilidad musical que tiene Edith Márquez, el carisma y la intensidad de Edith Márquez, el repertorio musical de Edith Márquez, ¿Cómo les explico? Te faltó, te faltó algo, la voz. Claro, la voz es impresionante, o sea, es una voz potente, es una voz única, que desde que la escuchas, sabes que es Edith Márquez, o sea, se lo está, se lo está, se lo está, se lo está diciendo su fan número uno. Mira nada más, y bueno, arrasó con la encuesta cincuenta y dos por ciento, le sigue Thalía con treinta por ciento, Sasha Sokol, diez por ciento, y al último, la chica dorada. Sí, no. Paulina Rubio con nueve por ciento. Oye, la popularidad de Paulina se derrumbó, como diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí. Sí, definitivamente. Una mujer que vendía una cantidad de discos impresionantes, que la que llenaba lugares y y que en el camino algo pasó. Pero mira, tienes razón, la única que ahorita está llenando auditorios, que está, que llenó la arena, que llena donde se presente, bueno, antes de la pandemia, obviamente, Palenques. Fiestas de octubre, pero. Fiestas de noviembre, fiestas de diciembre, todas, todo el año. La arena, la arena. Edith Márquez, claro. Ah, exacto. Y luego, pues, también las canciones son como más pueblo, más llegadoras, ¿no? Más que si me error mi fantasía, y que no sé qué tanto, y que si, que es que corre el aire, y bueno. Sí, sí, sí. Y las demás son como canciones igualitas, ¿no? Sí. Muy pop. O sea, como que se van hacia los mismos géneros, ¿no? Como de, pues, bueno, pues, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pues, entonces, la ganadora indiscutible de esta encuesta fue Edith Márquez, y muchas gracias a todos los siete mil fans. Guau. Faranduleros que votaron en esta encuesta, hasta ahorita va a siete mil, pero ya ves que luego siguen creciendo y creciendo y llegan a unos números que no calculamos. Pues ganó, ganó Edith Márquez, que por cierto, hoy, es hoy, después de dos años, lanza una nueva canción, es una canción que se llama Entiende que ya, es un tema compuesto por uno de los grandes de la actualidad, que es el integrante de Río Roma. Ah, que tiene unos rolones. Sí, esto promete, mira, moderno, actual, esas canciones de mujer empoderada, ¿no? Que compone también este hombre, porque te acuerdas que también compuso la de Amigos No, por favor, de Yuridia.